¿Qué pasó, Claudia, por favor? Bueno, te voy a contar todo lo que pasó esta tarde. Cuando yo llegué, estaba Natali... No, Natali... Pero, ¿cómo está? Estaba María Gómez Soro, cuando yo sigo. Estaba María García. María Gómez Soro, ¿cómo está? Adela Dubra. Sí. Y Patricia Wolfe. Y Sarita, obviamente, que era la casa de la tarde. Claro. ¿Y? ¿Hola? ¿Cómo andan? Sí, obviamente la saludé. Hola, yo soy Patricia Wolfe. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Se paró ella para... ¿Verdad? Ella estaba en una banqueta. Estaba en una banqueta alta, mesada. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Pero para... Después hizo cara tipo... ¿Cómo andan? Ay. Tipo... ¿Otra vez se te prendió? ¿Cómo? ¿Cómo seguir con esto? Igual es tan lindo el corpiño que tengo, pero no pasa nada. Sí, igual así. Te digo, bueno. En fin. Y después puso cara de... No, no puso cara de nada. La verdad, la verdad, todo bien. Un trato de lo más cordial, todo bien. Y con Victoria Rodríguez, ya me había reconciliado hace como seis meses en una reunión que hizo Lourdes Rapalín para todas las mujeres. Todas las que vamos a presentar. ¿Es armar reuniones para todas las mujeres, no? Ay, porque las mujeres cuando nos juntamos, viste, tenemos muchas cosas. Bueno, para ahí. Dale. Pero con Victoria sí charlo. Con Victoria charlo. Buena onda. Está bien. Con Patricia no charlo, pero si estamos en una charla donde hay un grupo de mujeres, obviamente, sí, te mirás. No es que le digo, che, ¿y cómo te fue ayer? Sí, no, pero nadie le tira una mala, cállate vos y tal cosa, o alguna indirecta. No, no. ¿Sabés a quién vi ayer? No, aparte había un grupo de mujeres, la verdad. Buena onda. Sí, muy buena onda, muy buena onda entre todos. Estaba Cata Farrán también, María Gómezó, lo de tal canal. Creí que le ibas a recontrapudir. Y después dijimos, bueno, terminamos, había sido tanto calor, podemos haber terminado perfectamente en la piscina de Sarita, que está divina. Pero no teníamos masa, no teníamos masa. Y qué, si eran todas mujeres, qué importa. Todas mujeres, chicas, todas, todas mujeres. Vamos a tirarnos a la piscina, estamos muertas de calor. Vamos. ¿Cuál es el problema? Pero estuvo, estuvo increíble. Bueno, claro. A mí me alegro que la gente, a mí me gusta que la gente se llegue, se llegue. Permitimos, porque lo vi a Daniel Alejandro ahora en el informe.